Estamos con José Bordalás, el técnico del Getafe. ¿Qué dice Paco Hernández en Getafe de esta temporada? ¿Se frotan los ojos, se pellizcan, quieren que acabe ya o que dure otras 20 jornadas más? Hombre, yo creo que a estas alturas de la temporada ver al Getafe en la cuarta posición, seguro que todo el mundo, el entrenador lo sabe, está muy contento de verla ahí, pero no sé hasta qué momento va a aguantar el entrenador sin que hablen claramente de la Champions, porque todo el mundo se lo recuerda, todo el mundo se lo dice en la sala de prensa y él siempre mantiene esa postura de decir que hay que ir paso a paso, partido a partido. Si no se clasifica le dirán que ha fracasado. Claro, por eso. Bordalás, eres un fracasado, ¿cómo te metes en la Europa League? ¿Dotismo es que te pase eso? No, la verdad que no. ¿Alguno te lo puede decir? Bueno, no lo sé, no creo. Yo creo que todo el mundo es consciente de las limitaciones que tiene el equipo en cuanto a posibilidades. Cuando empezó el campeonato estamos todos muy felices, muy contentos, pero yo no puedo cambiar el disjurso de ninguna manera porque quedan muchos puntos en juego, hay auténticos equipazos que su objetivo sí que es ese, como es el Sevilla, como es el Valencia, el Betis que ahora se ha descolgado, en fin, muchos equipos, el Atleti de Bilbao, que nos cuadruplican en presupuesto y en posibilidades. Entonces, nosotros estamos ahí con mucha humildad, con mucho trabajo y no vamos a cambiar el discurso, ni mucho menos. Si te dicen cuando coges el equipo hace dos años y medio en segunda división, en puestos de descenso a segunda división B, que después de menos de tres años ibas a estar con el Getafe cuarto, a falta de cinco jornadas, ¿qué hubieras pensado? Que estaba loco. Que estaba loco. Paco estaba loco. Sí, sí. Que estaba fatal. Sin duda, sin duda, porque, como sabéis, yo llego al Getafe, está penúltimo clasificado. Ya me dijeron loco cuando acepté el reto, las personas allegadas, la gente de mi familia, me decían, pero ¿cómo te vas a meter ahí si vienes de ascender a un equipo de primera división? Un equipo que está penúltimo, que está decaído, que está con malas sensaciones. Y, bueno, pues me convenció, me van los retos difíciles, complicados y, afortunadamente, salió bien. Podía haber salido mal porque no era tarea fácil. Pero, bueno, la confianza de mi presidente, la confianza de la gente. Yo creo que ese año la afición se enganchó con el Getafe y, bueno, yo creo que se pusieron las bases para lo que estamos haciendo ahora, ¿no? A pesar de, como he dicho, de ser un equipo modesto. Fíjate, cuando empezó la temporada, que empezamos todos alabando a un montón de equipos que hablábamos en estas charlas que tenemos en el Larguero los lunes con los futbolistas y el Valladolid, Sergio González, el Alavés del Pito Abelardo, el Girona de Eusebio... Bueno, había equipos que decíamos, joder, ¿cómo están aquí? Y, sin embargo, todos se han ido bajando, algunos demasiado... El Levante, que estuvo también muy arriba. ¿Y cómo ha aguantado el Getafe, no? ¿Cómo habéis aguantado hasta este punto en el que está el equipo enchufadísimo? ¿No? ¿Resultados sin...? Además, ya os habéis quitado esa presión de decir no tenemos nada que perder, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque, como bien comentan, muchos equipos iniciaron bien el campeonato. Lo han hecho, francamente, bien. Lo que ocurre es que estamos en una liga muy complicada, muy difícil. Una competición que estresa mucho al jugador y a veces da la sensación, jugadores que en la primera vuelta o en el inicio, esos equipos que comentabas estaban a un nivel altísimo, ahora, pues no están a ese nivel. Bueno, pues eso es consecuencia del estrés de la competición, de lo difícil, de lo igualada que está. ¿Tú eres de estresarte poco? No, que va... Te estresas mucho. Lo que pasa es que lo disimulas mejor, a lo mejor. Quizá lo disimulo mejor, pero yo creo que los entrenadores, todos, sin duda... Componente de estrés importante, ¿no? Sí, muy importante. Desgasa mucho la competición, sin duda. ¿Tú ya sabías que ibas a ser entrenador cuando jugabas? ¿Tú de qué jugabas? ¿Como futbolista cómo eras? Yo jugaba de delantero, delantero extremo. ¿Delantero centro? ¿Delantero centro? Sí, delantero. Pero bueno, no era referencia, era un delantero que tenía movilidad. Un poco Ángel, un poco Jorge Molina, un poco... Más Jorge Molina. Más Jorge Molina. Mata, no, Mata es más goleador. Bueno, yo también hacía goles, ¿eh? Sí. Sí, pero sí... Te están oyendo los jugadores, tampoco te vengas arriba. No, 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 me vengo arriba. Me pareció un poco más a Jorge, me gustaba. Un poco más Jorge Molina. Sabía jugar de espalda, la aguantaba, pero bueno, sin llegar al nivel de ellos, ni mucho menos. ¿Te retiraste pronto, a los 28 años? No, no, no. ¿No? ¿A los 28 años? No, mucho antes. ¿Mucho antes? Yo tuve lesiones muy graves. Por eso, sé que tuviste lesiones, pero no sé hasta cuándo, hasta los 25. Con 17 años ya tuve la primera muy grave, me tuve que retirar muy jovencito, con 22... Ah, 22, solo 22, 22, yo no sé que habías aguantado un poco más. No, no, porque las lesiones antes, como sabéis, eran muy agresivas, muy graves y las rodillas las tengo destrozadas, tuve que dejarlo. Y ahí ya tú eres consciente de que quieres ser entrenador, ¿tienes ya el gusanillo de querer ir a los banquillos o todavía eres muy joven y dices, bueno, a ver qué hago ahora? Bueno, sí que es verdad que cuando yo jugaba, yo en el campo, bueno, me gustaba... Mandar un poco. Sí, y a mis compañeros los ordenaba y... ¿Y qué te decían? Cállate ya. Sí, sí, la verdad es que alguna vez discutía con alguno, ¿no? Cállate ya. Porque sí, les corregía, en fin, nos marcaban un gol y me cabreaba mucho. Vivía como jugador y como, yo creo que, algo de técnico, ya esa sensación. Y... ¿había algún entrenador que te gustaba especialmente o alguna manera de jugar? Sí, Johan Cruyff, me encantaba. Siempre me ha encantado, ha sido mi ídolo como jugador y como técnico, sin duda. Ha sido la interpretación del fútbol y la visión, yo creo que ha sido un superdotado. Siempre... Holanda ya me gustaba a nivel de selección, con Rinus Mitchell, cuando Johan jugaba en la selección, en el Ayas, era un ídolo. Luego cuando vino al Barça y siempre me he fijado mucho, ¿no? En su manera de... En su concepto de fútbol, ¿no? Sí, sí, sí. La manera de concebir el fútbol. Así es. Habrá algunos que te estarán escuchando y dirán, joder, pues ahora el Getafe no se parece al estilo de Cruyff, ¿no? Bueno, al final también un entrenador tiene que adaptarse a los jugadores que tiene y a la plantilla que tiene. A veces pues nos gustaría poder interpretar el fútbol de otra manera, pero sería un error. Al final tú tienes que adaptarte, no los jugadores. O sea, ¿tú crees que un entrenador no tiene que utilizar siempre el mismo esquema? Yo creo que no, es mi opinión. Por lo menos yo no lo haría. No lo haría. Al final, bueno, pues tienes que... Hay entrenadores para los que eso es una religión y otros para los que no, ¿no? Cada uno... Para otros la religión es adaptaros a los futbolistas que tenéis. Claro. ¿No? Más que decir, yo juego siempre así. No, para mí sí. Porque al final lo importante es sacar buenos resultados, sin duda. En el fútbol tú puedes tener una idea, ser muy romántico, pero si no sacas resultados, pues nadie va a estar contento. Los jugadores no van a tener confianza, el club no va a estar contento, la afición no está contenta. Al final, en estos momentos en el Getafe todos estamos felices porque estamos sacando buenos resultados. Y es por lo que te contrataron. Pero si te preguntan, ¿te gusta más la manera de jugar del City de Guardiola o del Atlético del Cholo? Bueno, yo creo que todas las formas de jugar son buenas si al final sacas buenos resultados. Todos los modelos son interesantes y al final no puedes decir que este es mejor que el otro. Cada uno tiene su modelo, su manera de interpretar el fútbol, pero... Todas valen. Todas valen si al final acabas consiguiendo buenos resultados. ¿Te molesta cuando, te lo pregunté alguna vez, pero te molesta cuando dicen o insinúan, bueno, a veces no insinúan, dicen, que sois un equipo al límite del reglamento? Que sois un equipo duro, marrullero, que vais a duros... Yo creo que somos todo lo contrario, sinceramente. ¿Más detrás de la caridad tampoco...? Somos todo lo contrario. No hay mala intención nunca en mis jugadores. Y además yo es algo que lo prohíbo. Y además, antes de los partidos les insisto que vayan con nobleza las disputas, que vayan con todo, como hay que ir, porque esto es un deporte de contacto, que hay que competir al máximo nivel, a la máxima exigencia, pero siempre con nobleza. Y bueno, me cabreo mucho cuando digo que no vayan al suelo, que midan bien, porque, bueno, se nos puso una etiqueta en un momento dado porque somos un equipo que compite, un equipo incómodo, un equipo que lo da absolutamente todo. Y bueno, eso lo exige la competición. ¿Y te molestaba al principio y ahora ya no? ¿O te sigue molestando? No, no, no. Ahora lo interpreto, sinceramente, como un elogio. Porque, bueno, al final no es fácil conseguir para ningún técnico, no es fácil para ninguno de nosotros conseguir que tu equipo compita cada partido a un gran nivel. Tú eres mucho a hablar con los jugadores, ¿no? El componente psicológico para ti es muy... Bueno, para ti, me imagino que para todos los entrenadores, pero ¿cuánto de importante es para José Bordalás? Para mí es muy, muy importante. Importantísimo. Más que explicarle una jugada táctica o una jugada de pizarra o una jugada de estrategia. Todo es importante. Importantísimo también. La táctica, la interpretación, conocer al rival, cómo vamos a jugar, eso es vital. Pero el componente psicológico y tener al jugador, porque todos somos humanos y al final tú puedes entender lo que has trabajado, pero si no controlas la actitud es muy complicado. Y trabajamos mucho para que el jugador tenga la capacidad de controlar su actitud. Me dicen que llegas pronto a los entrenamientos. A esta hora no sueles estar tú despierto ni de coña, ¿no? A esta hora, bueno. Normalmente no, salvo después de los partidos sí estoy despierto. Tardas un rato en dormir. Pero un día normal te vas a la cama pronto y madrugas para estar en el entrenamiento pronto. Y allí hablas con los jugadores también, antes de entrenar. Bueno, hablamos sobre todo con los técnicos y luego con algún jugador para hablarle del partido, de lo que deseas, el partido anterior, del partido que viene. En fin, yo creo que es muy importante. Y al Madrid, ¿cómo se le va a jugar ahora que no nos oyen? Bueno, pues al Madrid hay que jugar, hay que hacer un gran partido si queremos conseguir algún resultado positivo. Madrid es un equipazo, está en un gran momento ahora y, bueno, el tema que se sale. A falta de Cristiano está el francés enchufándolas por todos los siguientes. Bueno, tampoco están mal Mata y Molina, ¿no? No, no, no. La verdad es que estoy muy contento. Y Ángel, vamos, los tres delanteros. Me imagino que cuesta dejar uno de los tres fuera, ¿no? Ha habido algún rato que has puesto a los tres, pero generalmente siempre, ahora estás poniendo a Mata y a Jorge, titulares. Me imagino que cuesta mucho dejar un jugador como Ángel fuera también, ¿no? Cuesta, cuesta bastante. Pero, bueno, al final el jugador quiere jugar, quiere jugar de inicio. Ángel es un jugador que nos aporta mucho de inicio. También cuando entra, sale con una buena actitud, es un jugador rápido, es un jugador que, bueno, ha marcado dos goles recientemente, entrando desde el banquillo y los tres están haciendo una temporada magnífica. ¿Te sorprende ver al Madrid así? Bueno. Tres entrenadores, en marzo ya sin competir con títulos. ¿Esto es mejor para un equipo que se va a enfrentar al Madrid? No, no creo que sea. Lleva con los brazos caídos, sin jugarse nada. Hombre, no es lo mismo que un Madrid jugándose el título, ¿no? No es lo mismo, pero el Madrid tiene una gran responsabilidad. Ser jugador y entrenador del Real Madrid requiere una gran responsabilidad cada partido, cada semana. Y no sabe si es mejor o peor. No hay diferencia. Está claro que si se estuviera jugando el título no iba a ser nada fácil. Ahora sí que es verdad que no se juega el título, pero tiene una gran responsabilidad. Está obligado a hacer buenos partidos de aquí al final del campeonato y sumar el mayor número de puntos. ¿Qué te dice la gente por la calle? La verdad, ¿qué te dicen? Cuando vas a tomar un café, al bar, sales de tu casa, te encuentras la gente por la calle, ¿qué te dicen? Pues te felicitan, te dan la enhorabuena, bueno, te dicen de todo. Te paras con la gente en la calle. Sí, sí, creo que debemos ser muy amables y contentar a nuestra afición, a la gente de fútbol. Para mí es agradable. Es agradable atender a los niños, atender a la gente y siempre me paro. En ese sentido, si hay que perder el mayor tiempo posible, se pierde porque creo que no es perderlo, es hacer feliz a la gente. Si te presentaras al alcalde, te votan. No creo, no creo. No pruebes, no tengo. No tiene vocación política. De momento no. De momento. Mira a Pepu Hernández. Sí, sí, sí. De momento no y ahí está, candidato a la alcaldía. Nunca sabes. Nunca se sabe, nunca se sabe. Mira lo que, mira lo que, bueno, ahora mismo la gente te para por la calle y te dice tal, pero no sé si alguna vez te has imaginado, imagino que sí, porque también te habrá pasado, que a lo mejor el día de mañana te dicen lo contrario. Por supuesto que sí. ¿Y ahí también te paras? Bueno, está claro que cuando son reproches… ¡Cordalás, me cago en la… No, porque… ¡Vete ya, fuera! ¡Joder, fíjate! En ese momento la gente no desea que te pares. Claro, claro. Desea que te pires. Que te pires, correcto. ¿Qué te parecía ayer, por ejemplo, lo de Setién en el Villamarín? Quique, vete ya, Quique, vete ya. Bueno, no es agradable, no me gusta, no me gusta porque le tengo máximo respeto a todos los compañeros, es una profesión complicada, difícil y, bueno, todos los entrenadores que estamos en primera división no nos han regalado absolutamente nada y Quique Setién está entrenando al Betis es porque ha hecho méritos y porque viene trabajando bien para dirigir al Betis. Ahora no está sacando los resultados que la afición desea y para mí no es agradable. ¿Os acabaréis llevando bien y tú? Bueno, no hay motivo para llevarse mal. Pues cualquiera lo diría. Cualquiera lo diría, sí. O sea, que no te gustan y que piten a Setién. No, no, por supuesto que no. Sinceramente, no me gusta. Mira lo que les pasaba a dos de tus futbolistas en Carrusel Deportivo cuando Dani Garrido en Carrusel le ponía esta sintonía. Si Bordalás me escucha esto me mata, pero ahora estará igual echando casi la sintonía. Mira, mira esta sintonía, mira. Mira, mira cómo suena esto, Ángel. Te mata a Fugel. Todo el año que viene. Nos va a matar, pero bueno, a ti igual también ahora, ¿no? Yo no quiero saber nada. Imagínate esto en el Coliseum. Que sepas que no es lo nuevo de Rosalía, ¿eh? Que es una cosa ya tal, ¿no? Bueno, hay que soñar, pero con los pies en el suelo. Dos, tres partidos malos, nos vamos de Champions, de Europa. Cuando Jorge Carabordalás, que tiene 55 palos y que es un pezantrenador, estará echando la siesta, ¿no? Así que no estará escuchando esto, mira, a ver cómo te suena esto. Toda la sintonía de la Champions. Y se la pusimos hace 15 días para presionar a Ángel. Y Ángel salió bien, salió de respuesta muy política. No, partido a partido y tal y cual. Jorge, danos un titular, ¿cómo está esto? Que estés cuartos ahí en la tabla ya. No, el titular es el mismo. Es el mismo. Vamos en la misma línea. La música es muy bonita, pero bueno, vamos en la misma línea. Vamos contra el Madrid después, otro partido dificilísimo y intentar conseguir los tres puntos. Los tienes bien aleccionados, ¿eh? Sí, los tengo bien enseñados. Pero la música es bonita, ¿eh? Sí, muy bonita. ¿Es la más bonita? Es la más bonita. ¿No? Sí, sin duda. Igual que los himnos, cuando se juega un Eurocopo Mundial también son muy bonitos. Y alguna noche, ya sé que tú eres generalmente un tío muy práctico y muy del día a día y tal, pero alguna noche así te has despistado, se te ha ido del santo al cielo y te has imaginado ahí en el coliseo el año que viene sonando a la Champions. Todos soñamos, sin duda. Pero despierto. Sí, pero soñamos. ¿Y qué pasa cuando te viene eso a la cabeza? Bueno, pues soñamos despiertos y sueñas cómo podía haber sido el jugador si no hubiese tenido lesiones y que te ves en un equipo importante y haciendo goles. Yo creo que todos soñamos y como técnico pues trabajas para intentar, bueno, pues estar en los mejores campeonatos, sin duda. ¿Vas a renovar con el Getafe? Pues como dije el último día y es la verdad, a mi agente le prohibí, bueno, que no me comentase nada ni de posibles ofertas y que le dijese a mi presidente que estábamos centrados en intentar dejar al equipo lo más arriba posible y, bueno, que tengo un año más de contrato, que hay que estar tranquilos. ¿El Getafe te ha ofrecido renovar? ¿Te ha ofrecido ampliar el contrato? Sí, bueno, hablo con mi agente, mi presidente y, bueno... Y tú has dicho, espérate, espérate que... No, pero sobre todo porque estamos inmersos en algo muy importante, muy importante y no quiero desviar la atención, no por mí, porque no me voy a salir del discurso ni del camino que llevamos, pero algo de este tipo puede distraer a mi equipo, a los jugadores y eso es lo que no deseamos. Vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar. Tú sabes que esto a los aficionados del Getafe les suena un poco raro. Es como que... Mira, ahora en un rato voy a ir a Vitoria y donde hoy la noticia es que el Alavés le ha ofrecido al Pitu Abelardo la renovación y el Pitu ha dicho que de momento, tranquilidad. Y todos en Vitoria están diciendo, se nos va, el Pitu se nos va. Y en Getafe muchos están diciendo, José Bordalás se nos va. Pero, bueno, no tienen por qué pensar eso puesto que... Pero lo piensan. Yo tengo un año más de contrato. Ya, ya, sí, bueno, si quieres te cuento los años que han firmado los entrenadores del Madrid esta temporada. Ya. O yo que sé, que te voy a contar a ti que tú no sepas. Te pueden hacer siete años y hacer seis meses. Está claro. Eso no es un problema. Es así. ¿Ofertas tienes del fútbol español? Ahora mismo no lo sé porque... Ha llamado a tu representante y no te lo ha cogido. No, 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 que no me... Le dije, sinceramente, que no... Que no te cuente nada. Que no me cuente nada. Que cuando acabe el campeonato, que me... Hablaremos con mi presidente, hablaremos con... No sé si hay ofertas o no, sinceramente. Le dije que no me comentase nada. Te ríes. Es la verdad, ¿eh? Es la verdad. Sinceramente. Al margen de tu decisión, sigas o no sigas, en el Getafe, que está... Que tengo un contrato. Sí, que sí. Pero bueno, que hay mucha gente que tiene contrato y no lo cumple. No sería el primer caso en el mundo del fútbol, tampoco estamos hablando de una cosa de locos. Si tienes contrato ya lo sabemos, pero... Yo estoy muy feliz en el Getafe. Si no tengo ninguna duda. Estoy contento, estoy feliz, estoy agradecido. Lo tengo claro. Y mi mente ahora mismo está a seguir en el Getafe, sin duda. No te iba a preguntar por el Getafe. Te iba a decir, al margen de tu decisión, que lo lógico, tienes contrato, pues si sigues, fenomenal. ¿Te sientes preparado para entrenar a un equipo grande? Con todo el respeto para el Getafe. Bueno, ahora mismo no pienso. Yo no soy la persona que tiene que valorar eso. Yo creo que estoy preparado para entrenar a cualquier nivel y a cualquier equipo en estos momentos. Creo que tengo una madurez, que estoy trabajando muchísimo y sigo trabajando para mejorar. Ahora mismo mi mente está en entrenar al Getafe, que es mi equipo. La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad de José Bordalás. José Bordalás, ¿no? No Pepe, ¿no? Sí. José, ¿te gusta más que Pepe? Sí. Bueno, ¿te gusta más que José? Sí. ¿Por qué te va a llamar Pepe? Pues nada, José Bordalás, que vaya bien esta semana, que vaya bien lo que quiera de temporada. Y dentro de poco, ¿cuándo vas a comunicar tu decisión? ¿Cuando acabe la liga? Sí, sí, cuando acabe la liga. Quiero decir, a ver, que ya sabemos que tienes contrato, pero el Getafe te ha propuesto ampliar contrato. Esa respuesta la vas a dar cuando acabe la liga o antes que acabe la liga. No, no, cuando acabe la liga. Hasta que no acabe la liga no tomarás ninguna edición. No, no. Y en cuanto acabe lo comunicas. Correcto, así es. ¿Con documental, como Piqué o sin documental? Como lo que le hizo Piqué a Griezmann. Sin documental. Sin documental. No vas a hacer la decisión de Bordalás en un vídeo. Eso no lo harías nunca. No, no. Nunca jamás, ¿no? No. Vale. Pues nada. Oye, mira que estás sufriendo con las lesiones también, Paco. La última tú para el míster. Se queda sin laterales. Se pone a Bruno, puso el otro día a Cabrera y mira cómo juega. La da igual. Sí, la sensación que nos queda después del último partido es que todo le sale bien. Porque no tenía laterales, ninguno de los cuatro. Puso a Gaku que lleva sin jugar cuatro meses, si no recuerdo mal. Pones a Jaime Mata también de extremo derecho. De hecho, ¿cómo se gestiona eso para que todos los futbolistas te funcionen bien en cualquier posición, incluso como movimos el partido del domingo ante el Sevilla? Pues porque son muy buenos profesionales, trabajan bien. Gaku lo comenté en rueda de prensa. Es un chico que a pesar de llevar tiempo sin jugar no ha bajado su nivel. Consiste como si llevara jugando 20 partidas. No bajas su nivel del día a día, de entrenamiento. Y bueno, ese es el consejo que siempre le damos al jugador. Que hay que estar preparado para cuando el equipo te necesite. Y ahora mismo, pues todo el equipo en general, los que juegan, los que no juegan, están muy enchufados, están muy ilusionados. Es normal. Y bueno, pues vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar. Gracias, José. ¿Habías venido alguna vez a los estudios de la SER? No, me han gustado mucho. ¿Te ha gustado mucho? Ha sido un placer. Nos ha gustado que nos visites. Así que ya sabes dónde estamos. Gran Vida 32, octava planta, cualquier cosa. Cuando fiches por un nuevo equipo, sea cuando sea. Que ojalá estés mucho tiempo con el Getafe. Que nos estarán oyendo en Getafe. Dirán, déjale tranquilo, que está de maravilla el Getafe. Aquí está tu casa. Muchas gracias. Ha sido un placer. Mucha suerte. Y enhorabuena por lo que estás haciendo en el fútbol español. José Bordalás, el técnico del Getafe. Próximo rival del Real Madrid este jueves en esta jornada entre semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!